Una sola canción Un sueño compartido La voz de la emoción El grito contenido Podemos elegir Tenemos los motivos Pararnos o seguir Crear nuestro camino Que somos sin sentir No hay mejor lugar No hay mejor momento Para demostrar Que sientas lo que siento Hoy juega la pasión Que impulsa el corazón Cumpliendo nuestro sueño Porque no hay mejor lugar No hay mejor momento Para demostrar Que sientes lo que siento Hoy juega la pasión Que impulsa el corazón Cumpliendo nuestro sueño La fiesta del valor No hay mejor lugar No hay mejor momento Para demostrar Que sientes lo que siento Hoy juega la pasión Que impulsa el corazón Que impulsa el corazón Cumpliendo nuestro sueño No hay mejor lugar No hay mejor momento No hay mejor momento No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay nada que nos pueda derrotar No hay miedo No hay miedo Ahora es el momento De gritar No hay miedo No hay miedo momento, para demostrar que sientes lo que siento, hoy juega la pasión que impulsa el corazón, cumpliendo nuestros sueños. Oh, 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 oh